para mí, resultan fundamentales. Este año se ha cumplido el 20 aniversario de la muerte de Nicolás Guillén Landreán. Ese visionario del cine cubano, cuya obra fue censurada, mientras que su persona fue sometida al ostracismo, la prisión y finalmente el exilio. No es un caso del pasado. Pero, todavía hoy, la censura y la exclusión son ejercidas sobre obras y cineastas, sobre el derecho de nuestro pueblo a acceder libremente a sus películas y sobre las propias instituciones del cine cubano. Eso incluye a este querido festival. La pregunta es entonces, ¿por qué los cineastas insistimos en estar aquí? La respuesta está en ustedes, el pueblo de cual somos parte, el verdadero productor y protagonista de nuestras películas. En un país sin cine, esta es nuestra única oportunidad de estar juntos una vez al año. Aquí nos une la certeza de que una película sí puede cambiar el mundo, aunque sea durante 90 minutos. Aunque a veces parezca lo contrario, la historia no puede ser tejidosada y reescrita a conveniencia. La memoria de la justicia existe. El cineasta que estará con nosotros ahora es la prueba. Nicolás Guillén Lantea encarna la razón de ser de la Asamblea de Cineastas Cubanos. Nadie como él para exponer los argumentos que nos mueven a exigir que se abra el debate pendiente sobre la extrusión y la censura, esos graves estigmas de la cultura y la sociedad cubana en general. El verdadero problema no ha estado nunca en nuestras películas, sino en la realidad a la que se debe. Definitivamente no puede existir un país para el cine diferente al que tenemos como pueblo. Por eso persiste la censura. Por eso el derecho al disenso es cualjado y criminalizado. Permítame entonces dedicar esta presentación a todos los colegas y compatriotas, objeto de exclusión y censura. A esos que en cualquier rincón de Cuba y del mundo siguen empeñados en contar libremente sus historias, en expresar y defender libremente sus ideas. Y desde luego, permítame dedicar hoy esta película a nuestra Asamblea de Cineastas Cubanos, de la que me gusta pensar que el Andrián, junto a tanto grande en nuestro cine, también habría formado parte. Muchas gracias. Gracias.